Esto es un sistema que va a estar funcionando bajo la órbita de la subsecretaría de familia. Es un sistema que tiende a concentrar la información de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran con algunos de sus derechos vulnerados o que se encuentran en situación de riesgo. Esto surge en función de que veíamos que había en los diferentes organismos que trabajan sobre estos casos y sobre estas situaciones, veíamos que hay mucha información y que la información está dispersa. Sucedía que eran atendidos en un área por unas personas y les hacían toda una consulta a los chicos, después pasaban por otro organismo y la misma consulta o la misma revisión se hacía a los chicos. Entonces era como que había mucha revictimización. Así que bueno, en función a eso es que decidimos presentar este proyecto. La idea de esto es que en cada una de las dependencias o a nivel local en los diferentes departamentos de la provincia se puedan ir cargando todas las situaciones de riesgo y que quienes son responsables de atender esa situación pueden acceder a la información de manera rápida, de manera precisa y poder ir sabiendo cuál es la situación y cuál es el... tener un mapa en realidad de la situación de todos los niños, como les decía. Si bien el sistema prevé permisos especiales para quienes acceden a la información, porque aclaremos que esto no puede ser de público conocimiento, sino que se tiene que conservar la identidad y proteger a los chicos que están en situación de riesgo, pero bueno, él sostenía que había que hacer una modificación y hacer más específicos quienes podían ingresar, hacer carga de datos y modificaciones y quienes podían acceder a las consultas. En las consultas se determinó que solamente pueden acceder las personas que estén trabajando sobre los casos y las familias.